Vamos directamente a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 4 porque lo que vamos a leer tiene tantas palabras y tantas ideas, tantas cosas visibles que no son exactamente lo que tú puedes relacionar a tu vida. Yo quiero que si tú tomas nota hoy tomes nota y cuando entiendas algo que está ahí de pronto dice dragón, de pronto dice corona y tú en este momento escuchas, oh wow, ahora entiendo lo que eso es, quiero que pongas en tus notas, corona significa esto para mí, dragón significa esto para mí, ok, leamos, lo dice versículo 1. Versículo 3 dice. Yo leí esto la primera vez y dije. Ok, está bien, está interesante, ¿qué pasa después? Porque esto como lo entendemos, ¿qué tiene que ver esta mujer, un dragón, un bebé que va a dar a luz? Y mi segundo pensamiento fue yo entiendo su agonía. Yo entiendo la agonía de esa mujer cuando quería dar a luz. Ahora, si tú eres una mujer que en algún momento has estado embarazada y has dado a luz, quiero que hagas así, es de tu casa, es así, fui yo, yo lo sé. Si tú eres un esposo que ha estado al lado de una mujer que ha estado a punto de dar a luz, quiero que digas. Si tú eres un hijo o una hija que vio a alguien dar a luz, quiero que hagas así. Porque todos pudimos experimentar la agonía que viene con el tener que dar a luz. Pero me interesa mucho que aquí la agonía de dar a luz y como lo dice, es como el anticipation, ya yo quiero que este niño venga. Yo muchas veces la gente, ay qué lindo que estás embarazada, qué hermosura. Y yo, yo no sé ustedes qué están pensando, pero no hay nada bello de estar embarazado. Tengo sueño todo el tiempo, estoy cansada, me duele todo el cuerpo, estoy hinchada, tengo náusea, muchas vomitan, yo gracias a Dios no vomité ni una vez. El estar embarazado no es nada bonito. De paso, te engordas, algunas son muy lucky y bajan de peso inmediatamente, algunas no, somos tan lucky y no bajamos de peso inmediatamente. El estar embarazado es algo increíble, increíble, no increíble que bello, sino increíble de lo horrible que queda, que es el hecho de tener que dar a luz. So, me sentí identificada cuando dice que ella gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Pero vamos a desglosar esta palabra parte por parte, ok, comencemos en el versículo 1. Dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Otra versión dice, vi una gran señal, ok, vi algo en el cielo gigante. Hablemos de esa gran señal, lo dijimos al comienzo, Juan, para poder entender lo que Dios le estaba diciendo, tenía que estar en el espíritu. Para él poder ver la revelación de Dios para su vida en ese momento y para cambiar las generaciones que vinieran, él tenía que estar en el espíritu. Si estás escribiendo algo, pon señal, tienes que estar en el espíritu. Para escuchar de Dios la revelación para tu vida, tienes que estar en el espíritu. Estoy feliz de ver que los jóvenes están creciendo y ya casi todos están llegando a 11, 12 grados y ya van a comenzar su vida de adulto. Digo, this is a really exciting time, you know, the rest of your life is in your hands. Vas a decidir lo que vas a hacer con el resto de tu vida, right, o por lo menos en los siguientes dos, tres años estás a punto de decidirlo. Este es un tiempo grande y yo pienso con los jóvenes, ¿será que estamos preguntándonos qué es lo que Dios quiere para nosotros? Estamos esperando una señal del cielo que diga, ve para acá o ve para allá. Muchas veces yo les digo que cuando yo estaba en 11, 12 grados, yo dije, yo me quiero ir del sur de la Florida. No me importa para dónde. Creo que apliqué hasta la Universidad de Kentucky. Because I didn't care where it was, I just didn't want to be here. Quería estar on my own, quería estar sola, viviendo sola y quería irme. Así que apliqué a Florida State, entré a Florida State, hicimos todo, I got registered for orientation, encontré el lugar donde iba a dormir, el dormitory, donde iba a dormir. Y estaba todo preparado, pero me puse a orar. Y mis papás me dijeron, es tu decisión, ya tú vas a ser una adulta, tenía 17 años. Tú tienes que decidir y tú conoces la palabra de Dios. Tú sabes orar, siéntete, ora y que Dios te diga y te hable y tú tomes esta decisión porque Dios te dijo que estaba bien hacerla. Y yo como que, oh my gosh, ok, I mean, yeah, I am an adult, it's what I've been saying this whole time. Y me senté en el piso de mi cuarto. Ellos estaban en su cuarto haciendo maleta porque nos íbamos para orientation, ya mi maleta estaba hecha. Todo estaba listo. We were leaving to orientation. Y yo me senté en el piso de mi cuarto y comencé a aclamar a Dios y abrí la libreta y comencé a poner todas las cosas que Dios había hecho por mí y recordando todo lo que Él me había enseñado. Y me acuerdo de ahí, me senté en oración y fue tan claro para mí que Él me decía, yo no te he llamado a que te vayas de aquí. Y yo, oh my dreams, my aspirations of leaving South Florida, of leaving my parents, de irme de mi casa, irme debajo de mis papás. You know, tenía 17 años, yo estaba lista, preparadísima para irme a vivir sola on my own. Y Dios me dijo, yo no te estoy llamando a que te vayas. Ojo, no me dijo no te vayas. Yo no te estoy llamando a que te vayas. Aquí no hay una respuesta para que te vayas. Y a veces creemos que porque todas las puertas se abren, esa es la respuesta de Dios. Para mí todas las puertas se abrieron. I had a full ride and more. Toda mi escuela y tenía dinero para sobrar. Todas las puertas se abrieron, incluso yo quería, ya yo había hecho el research de todos los dormitorios que había en Italia. Ya yo había escogido el que yo quería, era por aplicación y por no sé qué. Y yo apliqué y me aceptaron a ese dorm. Fui para ver el campus, fui a una iglesia, me hice amiga de todo el mundo, del pastor de jóvenes. Y cuando estaba listo, todas las puertas se habían abierto. Incluso mis papás no estaban contra mí en irme. O sea, no me decían que estaban contra mí en irme. Ellos estaban pensando, whatever they were thinking. Pero conmigo fueron sabios y no me dijeron, no te puedes ir. Me dijeron, tú tienes que hacer la voluntad de Dios para tu vida, perdón. Tú tienes que hacer lo que Dios te esté llamando a hacer. Así que cuando se abren todas las puertas, no significa que esa es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no se contradice, es clara y la confirmación de Dios se repite más que una vez. Entonces, ¿a qué voy con esta? Una línea del versículo dice, entonces vi un testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Para entender las señales de Dios, tenemos que estar en el espíritu y tenemos que estar dispuestos a escuchar la señal de Dios. Aún cuando no es lo que queremos escuchar. Entonces, al entrar a entender Apocalipsis, tenemos que entender que es un libro que debe dar esperanza, no debe dar miedo. Pero cuando vemos todo esto de un dragón, de no sé qué, que coronas, que fuego, que agua. Te, you know, it's like, I don't even know, I'm just going to ignore that part of the Bible. Voy a ignorar esa parte de la Biblia y vamos a seguir por acá por Juan, esto lo entiendo. Sigue diciendo, dice, vi a una mujer vestida del sol. So, yo me imagino una mujer vestida del sol, just like a really shiny, brilliant, like, you know, la persona que está caminando como en las películas así, sale como Jesús con una luz, una aura all around y brillan así. O abren el libro que estaban buscando y sale así la luz. That's what I imagine, una mujer vestida de sol. She was shining, she was shining, estaba brillando. Pero, ¿quién era esta mujer? Hay muchos teólogos que tienen diferentes puntos de vista, pero el consensus es que esta mujer era la representación de Israel. Israel siempre nos queremos nosotros hacer una comparación nosotros con Israel. Porque somos el pueblo escogido y amado por Dios, linaje escogido, ¿cierto? Entonces, yo quiero que mientras estemos leyendo pensemos, ok, si la mujer es representativa de Israel y yo de Israel, entonces voy a tratar de ver en qué, cómo, cómo quepo yo adentro de esta idea de esta mujer. Dice que está vestida de sol, dijimos ya, hay una alusión a que es una, que es algo brillante, que brilla. Y dice después, con una luna debajo de los pies y la luna sale en la noche, ¿cierto? Así que si hay una mujer vestida de sol que se puede parar encima de la luna, que puede comandar el momento en que la luna se puede mover, es una persona que es luz en la oscuridad. Es una persona que es luz en la oscuridad. Esa es la enseñanza. Pero, ¿cuántas veces hemos sido oscuridad en la oscuridad? Yo he sido oscuridad en la oscuridad. Para mí es increíblemente fácil como, ser como un camaleón, like, blend into whatever circumstance, ¿ok? Cuando estaba en la universidad de leyes, eso para mí era, like this, yo me sentaba con unos y todos estaban tomando vino y fumando. I was like, I fit in here. I was like, I fit in here. Donde yo voy, I can blend in. Y muy fácilmente yo puedo ser oscuridad en la oscuridad. Y hoy creo que Dios está diciendo, si tú estás siendo llamado por Dios a ser ese linaje escogido, ese hijo de Dios real, deberíamos poder ser luz en la oscuridad. Amén. Pero quiero que pienses en algo, cuando las luces están totalmente apagadas y se prende una lucecita, ¿cómo haces tú? Me impresiona porque Gabriela, mi hija, solo tiene siete meses y ya ella hace así. ¡Ay, qué hermosa! Pero es la reacción natural, tú no tienes que comandarlo, tus ojos son como, ugh. Esa es la reacción a veces que tenemos cuando somos luz en la oscuridad. La persona que está en la oscuridad hace como, ugh, like, let's hang out with somebody else. They're such a downer. Ellos no lo comparten con nosotros, no quieren ser fun like us. Pero la verdad es que Dios nos ha llamado a ser luz. Veamos Efesios 2, capítulos 5 y 6. Dice, A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados en el pasado, o sea, ya somos salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Y nos sentó con Él en lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo. O sea, esa palabra habla de que nos sentó en el pasado. Él nos sentó al lado de Él en lugares celestiales. Pero yo estoy sentada aquí en la iglesia hoy. Yo estoy sentada aquí en mi sofá viendo mi iglesia. Él está hablando de en el ámbito espiritual. Tu espíritu ha sido sentado en lugares celestiales. Para que de allí comandes tu vida terrenal. Para que lo que tú decidas en el espíritu suceda en el ámbito terrenal. Nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales con Cristo. Y nuestro cuerpo terrenal tiene que seguir lo que sucede en el espíritu. Es ley. Por eso cuando abrimos puertas espirituales a través de nuestro cuerpo físico, los dos son afectados. De pronto en el cuerpo físico abrimos una paginita, un pop-up, un TikTok que nos lleva a otro TikTok. A una página y nos ponemos a ver. Y abrimos una puerta física que abre una puerta espiritual. Y resulta que el cuerpo, el espíritu tuyo que había estado sentado con Cristo. Comienza a ser contaminado y le toca alejarse de Cristo. Porque no aguanta y comienzas tú a ser el que hace. Porque no aguanta la luz santa de Dios. Esta mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies representa como debe ser nuestra condición. ¿Qué suponemos ser? ¿Somos tan fácilmente apagados nuestra luz? Mi luz en un tiempo pasado era fácilmente apagada. Fácil, rapidito. Dos conversaciones, un mensaje de texto, let's go. ¿Para dónde vamos? Nos fuimos. Pero, ¿eso a qué lleva? A que nuestro espíritu y mi espíritu, perdón, se alejara de la presencia de Dios. Y comenzara a vivir una vida carnal. ¿Y con qué comenzamos? La persona carnal no entiende esta palabra. Esto estorba el poder estar en la posición de esta mujer. Estorba el plan del enemigo contra ti. Él no se puede acercar cuando hay tanta luz. No logra. Y cuando se acerca un mosquito a una luz, ¿qué pasa? Terminó. Eso es lo que pasa con el plan del enemigo con nosotros cuando somos realmente luz. Sigue diciendo, y tenía una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ahora, quisiera hacer un énfasis en esta palabra corona. En el original, o en otras personas aún un poquito más antiguas, usan diferentes palabras para la palabra corona. En esta parte, cuando está hablando de la mujer, dicen corona. Pero más adelante vamos a ver que el dragón también tenía coronas en las cabezas, en sus cabezas. Ahora, esta corona tiene dos nombres. La corona que tenía puesta la mujer es una corona como la conocemos. Y la corona que tenía el dragón era un diadema. La corona, una corona, es una recompensa por una victoria ganada. Es una marca de honor. Es algo que te ganaste. ¿Ok? Cuando, y al revés, un diadema es algo que tú te pones que significa tu lugar en la realeza. ¿Ok? Piensa en la realeza. Cuando nace un hijo de la realeza, ellos no hacen nada. Ya nacieron, ya son el rey, ya son príncipes. ¿Ok? O sea, el diadema es algo que se pone cuando es por tu lugar. ¿Ok? Por tu posición en la realeza. Y la corona es algo que se gana. No sé si alguien tiene oídos, está escuchando lo que eso significa. La palabra siempre está hablando de que nosotros estamos corriendo una carrera. Que debemos ganar. Eso está en Primera de Corintios 9.24. Habla de esa metáfora en la que nosotros estamos corriendo una carrera. Y dice, corre pero para ganar. No estés corriendo como loco sin cabeza. Corre pero para ganar. Y ganar que. ¿Ganar qué? Esa corona que da Dios. Al final del tiempo cuando estemos en el cielo dice la palabra que Él nos dará coronas. Y nos dará... O sea, eso no es ahora mismo. Ya tenemos por gracia la salvación pero aún no tenemos esa corona. Porque tenemos que ganar la pelea y tenemos que ganar esa carrera. Porque Dios sabe que de aquí al momento que Él llega o el momento en el que nosotros dejemos de ser, podemos desviarnos. Y podemos parar de correr la carrera. Y podemos turn back and walk the other direction. Por eso es que no nos ha dado aún la corona. En cambio la corona que tiene el enemigo es del reino de Satanás. Y esa corona se llama diadema. Yo quiero pensar en algo. Si estamos corriendo la carrera y aún no tenemos la corona, ¿qué de aquellas personas que no están corriendo la carrera? ¿Qué de aquellas personas que aún están aquí y no están corriendo ninguna carrera? Tu vida es igualita. Aquí un hockey. No vienes por dos meses y vienes y todo. Nada cambia. Todo es igual. Vengo, recibo una o dos palabras, dos semanas, tres semanas. Me voy. Mi vida no cambia. Todo está igual. ¿Qué tienen esas personas? Pero tú las ves y de pronto siguen con el éxito. Siguen creciendo, se compran el carronais, crecen profesionalmente, pero vienen y van como si fuese. Como si no fuese nada. Esas personas están caminando con un diadema. El enemigo está interesado en que nosotros nos confundamos. En que nosotros veamos personas que parecen reyes que no son. Y que el enemigo es el que está propagando su éxito. Para que nosotros nos confundamos. Y creamos, ah, pero si ellos, they make no effort to be Christian, to be holy. Ellos no hacen ningún esfuerzo. ¿Por qué tengo que yo hacer un esfuerzo? A ellos les va bien. Sigamos leyendo. Dice el versículo dos. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Vamos paso a paso. Número uno, estaba embarazada. Una persona que queda embarazada, normalmente, echando afuera las excepciones que entendemos que son excepciones. Pero las personas normalmente, cuando quedan embarazadas, no están tratando de no quedar embarazadas. ¿Ok? De pronto no están, you know, de pronto no están tomando pastillas anticonceptivas. Puede que no suceda. We don't know. We'll find out. ¿Ok? Si la persona que queda embarazada, normalmente, bajo las, el parámetro normal, de pronto están casados, o si están fuera de Cristo, no están casados, pero están buscando un baby. ¿Ok? No están tratando de no quedar embarazadas. Esta mujer está embarazada. Así que ella no está rechazando el propósito de Dios para ella. Incluso ella aceptó el propósito de Dios y entonces aquí entendemos que el bebé que está dentro de ella es lo que podemos nosotros pensar es el propósito de Dios para ti. Piénsalo. Hay algo que Dios te quiere dar y quiere que tú te embaraces de eso. Esa cosa puede ser un sueño. ¿Ok? Ese sueño puede ser un ministerio. O puede ser un modo de vida. O puede ser una compañía que quieres hacer. Puede ser una carrera que quieres comenzar. ¿Ok? Y la idea es que ese bebé que estamos haciendo crecer sea ese propósito de Dios en nuestra vida. Pero muchas cosas pasan en el proceso de estar embarazada. A mí me dio mucha felicidad saber que cuando quedé yo embarazada, ya una amiga mía estaba embarazada. Dice. Y después de dos o tres meses de nosotros dos estar embarazadas, nos enteramos que por parte de otra persona, Nanda y Ali estaban también embarazados. Y tuvimos los tres embarazados todos juntos, pero en diferentes procesos. ¿Ok? Gise iba primero. El baby de ella nació en diciembre. La mía nació en febrero, en enero. Y Nanda y Ali nació en febrero. Pero estábamos todas más o menos en el mismo plan, pero en diferentes épocas. Antes de estar embarazada, cuando yo le preguntaba a alguien si estaban embarazados, me decían, Oh yeah, I'm 12 weeks. I'm like 12 semanas. Me vas a poner a hacer matemática. Are you serious? Son tres meses. Ok. Y cuando decían, no, 17 semanas, I'm like, ok, eso no es un número par. I'm not going to get that. Pero la verdad es que cuando tú estás embarazado, cada semana algo pasa. Por eso es que cuando tú estás embarazada y tú respondes, you're like, yes, I'm on week 12. O sí, ya tiene oídos, sí, ya tiene esto. Porque cada paso tiene algo importante que sucede en ese crecimiento. Me acuerdo que cuando yo estaba como de seis meses, cinco o seis meses, nos tocó ir a República Dominicana. Y el día antes de regresarnos, a mí me comenzaron a dar unos dolores horribles. Horribles. Estaba mal y yo estaba, oh my God, estoy en otro país, like, ¿qué podemos hacer? Y era de noche. Y llamé a Giselle. Giselle, tú estás un mes y medio adelantado. You know, is this normal? Y ella me pudo ayudar. Me dijo, sí, yeah, that's normal. Pero estás segura, así de horrible, ¿no? Yeah. Ok, es como un día, Giselle, no me voy a morir. No, no te preocupes. Just, just see her, toma agüita. Ok, toma agüita. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que porque ella estaba adelantadita de mí, ella me pudo guiar. Y me pudo decir, mira, tómala suave. Yo sé que tú quieres ya, ya, like, irte para el hospital. Pero en realidad, duerme y toma agua y mañana seguro va a seguir el dolor. Y nada va a pasar. Eso es como una analogía de lo que pasa en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir la vida sin consejo. A la loca. No podemos vivir la vida sin aceptar, escuchar de alguien que sabe que ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. O que ha sido llamado por Dios para dar esa alianza como un pastor, como un líder. No, no es el propósito de Dios que vivamos la vida a la loca sin hablar con nadie, sino solamente la misma gente que está en tu propio estatus. Si eres joven, solo hablo con jóvenes. Si soy casada, solo hablo con casada. Pero nunca hablo con un pastor, con un líder, nunca me abro mi corazón. Y si lo abro, igual no escucho. ¿De qué hubiera sido el punto que yo llamara a Gise desde República Dominicana a las 10, 11 de la noche, sabiendo que ella también tiene sueños a esa hora? Si, después de que ella me dijera todo eso, yo iba a ignorar lo que me dijera. Pero ¿cuántos de nosotros nos han dicho un consejo y lo hemos ignorado? Lo hacemos todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa después de que nos dicen un consejo? Y sabiendo que ese es el consejo correcto, lo ignoramos. Nos alejamos de esa persona. Porque sabemos que cada vez que los miramos, tu verdad está en su cara. Entonces ya no queremos responder el teléfono. Y nos queremos alejar. Deberíamos hoy abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y decir, Dios, ayúdame a ser humilde en ese sentido. Ayúdame a ser obediente. Porque tú hablas a mi vida y yo la ignoro. Pero yo quiero ser humilde. Yo quiero ser obediente. Hablemos del mejor embarazo que ha sucedido. En toda la historia. No es el tuyo. No es el mío. El mejor embarazo que ha sucedido en toda la historia. El embarazo de Jesús. Queda María embarazada de Jesús. Veamos en Isaías 9.6. Recuerdo, Isaías está en el Antiguo Testamento. Todavía no ha sucedido esto. Así que esto también es revelación. Capítulo 9, versículo 6 dice. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz. Esto pasó en Isaías. Una revelación de lo que iba a suceder años después. El propósito de Dios para tu vida ya está hecho. Ya está escrito. La bendición que Dios tiene preparada para ti ya existe. Ya fue formulada en el cielo. Ya Dios la escribió. Ya Dios le dio nombre. Ya Dios lo organizó todo. Y te lo avisó. Para muchos de nosotros Dios ha dado palabras proféticas. Para mí, dos o tres años antes de que me noviara con Manuel, Dios me había dado una palabra de que iba a traer a mi esposo. Y a veces, ¿sabes qué pasa cuando recibimos una palabra profética? Vamos y en nuestras propias fuerzas hacemos que esa palabra se cumpla. Hacemos que eso sea una promesa o una profecía de parte de Dios que tú mismo haces que se cumpla. Porque te la dieron. Y no porque Dios hace que se cumpla. Y lo que sucede cuando nos adelantamos para cumplir y ayudar a Dios en lo que Él nos iba a dar. Es que nos metemos en un enredo bien desastroso. Yo lo viví. Muchos lo hemos vivido, si somos honestos. Cuando nos aceleramos a hacer lo que Dios dijo que quería que hiciéramos. Metemos la pata. Y de pronto nos toca entonces echar para atrás las palabras que habíamos dicho. Las promesas que nos habíamos hecho. Si es una relación romántica. O si es una escuela a la que tenías que ir. Y todo eso tiene un precio que pagar. Grande. Hay dos cosas que yo creo que son las tentaciones más grandes de la vida. La mayor tentación más grande, no importa tu edad. Desde los ocho o nueve años ya comienza esta tentación. Hasta el final del tiempo, hasta que termines de ser, esta tentación continúa. Y una tentación que comienza un poquito más grande cuando ya eres adulto. La primera siendo tus relaciones románticas. Esa tentación, desde los diez años, yo creo que yo me acuerdo hablando con mi mamá en tercer edad. Like, oh yeah, I like this guy named Corey. Oh my gosh. Desde chiquiticos, estamos buscando a dónde poner nuestra afección. Right? Entonces, ok, al comienzo it's cute. Oh my God, yeah, they like each other. Ok. Y después, yeah, it's not so cute. Like, oh my God, they like each other. Oh my gosh. So, esa tentación comienza desde chiquitico y continúa por el resto de tu vida. Y la segunda es la profesional. ¿Qué vas a hacer con tu vida financiera? O profesional. Algunos dicen, no voy a tener vida financiera. I'm just gonna live off the land. Right? Esas son las dos tentaciones más grandes que yo creo en mi experiencia que existen. Que cada vez que voy a aconsejar a alguien es por ahí. Me voy de la casa a los 18 y me novie. I'm okay. Let's rewind. Son las dos tentaciones más grandes. ¿Y qué pasa cuando en esas dos tentaciones Dios ha dado ya una palabra? Tú sabes que a mí a los 15 años, creo, o 13 años, me dijeron, tú no te vas a ir de Miami para la escuela de leyes. Yo acababa de decidir que quería estudiar leyes. Esa profeta no sabía que yo quería estudiar leyes. Porque antes quería ser un plastic surgeon. Thank God I'm not. Y me dijo, tú no te vas de Florida para estudiar leyes. Y yo me acuerdo estando ahí en el cuarto, en el piso de mi cuarto, orando y diciendo, I'm gonna beat God's prophecy. Yo voy a ignorar y voy a tener éxito ignorando la profecía de Dios. I'm gonna beat it. Maybe she was wrong. Maybe era que quería decirme que sí voy a ir a la escuela de leyes, pero se equivocó en el lugar donde iba a ir a la escuela de leyes. Y quise yo organizar mi futuro, pero mi corazón aún quería buscar de Dios. Y como seguí buscando de Dios, yo bataleando y peleando, igual Dios me llevó. Ok, sigamos. Estamos en el versículo 2. Dice, gritaba, gritaba. Es una respuesta externa al dolor que se siente interno. Y dice, a causa de los dolores de parto. Esto me encanta porque a veces, y más en este tiempo de pandemia, nos enredamos en nosotros mismos. Dime que no. Tú estás en tu casa. Algunos son lucky enough que todavía pueden ir al trabajo y estar safe. Pero algunos no estamos tan lucky. O de pronto sí. Y estamos en casa dando vueltas en las mismas cuatro paredes. Ok. Y a veces como que nos enredamos en eso. Y nos enredamos en esa, en la casa. Y como que, what is life? And what's my purpose? Y que, como que cuál es el sentido de las cosas? Y entonces trato de sacar sentido de otras cosas. Y nos enredamos ahí, en la soledad. Por eso cuando llega a las 5, yo como que, babe, ya vienes en camino. Necesito salvación. Necesito hablar con un adulto. Porque nos enredamos ahí. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me impresiona de eso? Que los dolores de parto, y el dolor ese de parto, tiene propósito. Y yo pienso, ¿cuántas veces me he sentido angustiada por nada? Literalmente, el nada es lo que me da angustia. El estar dándole vueltas a la casa, mirando el mismo computador, sentada, voy a la nevera y regreso, voy a la nevera y regreso, voy a la nevera. Sucede, sucede, sucede. Y uno se mete en uno mismo, y eso es lo que te da dolor. Y tú mismo sientes la angustia. It's like inside, like a big ball, and it's like, oh. Y no vas a hacer nada, you're just sitting still. But you feel like there's a hurricane. Esa angustia, esa ansiedad que llena, no tiene sentido, no tiene propósito. En cambio, el dolor de esta mujer, que es representación de Israel, tenía propósito. Dios nunca dijo que no iba a haber dolor, pero sí dijo que no estés teniendo dolor en los lugares equivocados, por las maneras y por las personas que no son de Dios. A veces tenemos que aprender a no llorar por ciertas cosas. Like, no le des tanta importancia. That's not even important. Let it go. Llora por el hecho de que tu ministerio está en pausa. Llora por el hecho de que el ministerio se te aflojó. Por eso sí hay que llorar. Por eso yo sí he llorado. Por lo otro también, y también quiero decir, wow, like, ¿por qué me puse en esta angustia hablar y llorar de cosas que no tienen sentido? Cuando llores, cuando te duele, que tengas razón. Porque ese dolor Dios sí lo sana. Ese dolor no deja secuelas. Ese dolor hace crecer. Ahora Dios sana de todo. Y si tú estás angustiado y estás lleno de ansiedad y esa ansiedad no tiene sentido, Dios también nos puede sacar de ahí. Y cuando entremos al propósito de Dios, ese dolor tendrá propósito. Pero el llamado es hoy en donde quiera que estés. Si estás ahogado en la ansiedad sin propósito o estás en el dolor divino, no nos podemos quedar ahí. Like we gotta wake up. Nos tenemos que levantar del letargo. Get up, get up, ya. Del sofá, del TikTok, del Instagram, para, bórralo, levántate, sal, algo. Ora, arrodíllate. Hay que levantarnos. No nos podemos quedar ahí. Porque ¿qué pasa con un bebé cuando se queda y no nace? ¿Se muere? O te obliga a que salga y te destruye en el proceso a las mujeres. So, hay que responder. Dice la agonía de dar a luz. Yo entiendo eso. Yo siempre decía, yo quiero que ya salga. Te queremos conocer, baby. No nos podemos adelantar al proceso de Dios. No podemos adelantarnos al paso a paso que Dios ya ha deletreado. Él ya tiene un step by step. No te brinques pasos porque va, va. Y lo hablamos un poquito. ¿Quién era María? María que dio a luz a Jesús. ¿Y qué hizo María cuando estaba embarazada? En la mitad de todo el desastre, en la mitad del dolor. Se fue y se quedó con su prima, que estaba embarazada. ¿Y sabes qué pasó? Ya hablamos un poquito de recibir consejo de alguien que tiene la experiencia, que ha sido llamado por Dios. Pero ¿sabes qué pasó espiritualmente? Llega María a la casa y está ahí Juan el Bautista en la barriga. Y se encuentra y está Jesús en la otra barriga. Y cuando se acercan, hay como un... Y dice que brincó adentro de ella. Porque entendió el poder que estaba en el otro lado. Cuando nos unimos a las personas correctas, en la relación correcta, llamada, confirmada por Dios, confirmada y recontra, confirmada por Dios. Hay algo en el espíritu que hace... Y se levanta, se comienza y nace algo bueno de parte de Dios. Yo lo viví. Y cuando estaba dando el testimonio, Manuel decía, aún en la pandemia me han multiplicado el sueldo. Y lo estábamos pensando ayer y desde el día en que nos ennoviamos hasta hoy, Él hace casi el doble. Y la gente dice, no te cases joven, que no sé qué, que la carrera, que esto. Cuando tú estás con la persona correcta, el propósito de Dios no para. Él hace poco sacó su licencia. Cosas que no estaban supuestas a suceder cuando te casas joven y tienes hijos y se te enreda la vida. Porque es con la persona correcta. Hablemos del dragón. Versículo 3 dice, Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Una señal. Vi un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. El enemigo está permanentemente tratando de devorar la bendición de Dios para ti. Constante. Constantemente. Y si no lo logra contra ti, lo va a tratar de hacer contra tus hijos. Tanto tus hijos físicos, como lo que Dios ha puesto en tu corazón para crear. El ministerio que Dios ha creado y que ha designado para ti. Si no lo logra contra ti hacerte caer en depresión y en ansiedad, entonces va a coger y va a destruir tu testimonio, va a destruir tu ministerio, tu compañía, tu empleo. Pero por donde sea, Él va a venir. Si no lo puede contra tu vida, lo va a hacer contra tus cosas y contra tus hijos. Son los dos. La mujer y el dragón están en el cielo como una señal. Pero las dos tenían intenciones diferentes. Y yo pienso, ¿cuántas veces y cuántas personas vienen y pasan por la iglesia que tienen intenciones diferentes? Algunos vienen y buscan de la presencia de Dios realmente. Y algunos vienen y buscan de la presencia de la persona que está al lado. O vienen a buscar algo que no es la presencia de Dios. Y quisiera hacer la comparación con el trigo y la cizaña. Que, by the way, no sabía que cizaña era algo y no solamente cuando alguien habla mal. Aprendí eso. Ok, so el trigo, wheat y la cizaña. Se llama tear grain. Yes, I had to look it up in English. Tear grain. Cizaña. Se ven idénticos. Búscalo en tu celular después del servicio. Ok. El trigo y la cizaña. They look identical. You almost cannot determine which one's which. No puedes ver cuál es cuál. Pero uno es trigo y otro es maleza. Es veneno. Uno te da comida y uno te da muerte. Y es exactamente lo que vemos ahí en esa revelación de la mujer y del dragón. Uno da vida, da propósito, da luz a algo bueno que te lleva hacia Cristo. Y otro viene a dañar, a envenenar, a destruir, a dividir. Y me pregunto, ¿quiénes somos nosotros en esta diacotomía? De carme. ¿Somos el trigo? ¿Somos bien? ¿Estamos caminando hacia el propósito de Dios? ¿Estamos esperando por la confirmación de Dios? ¿Estamos siendo realmente obedientes? ¿Estamos tomando paso a paso con guianza, con advice, counseling de nuestros pastores, de nuestros líderes? ¿Estamos caminando y escuchando y obedeciendo? ¿O estamos haciendo y deshaciendo y corrompiendo y destruyendo y haciendo lo que nos da la gana? Just living my life. ¿Cuál somos? Una persona que es cizaña. Siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón y todo el mundo siempre está contra ellos. ¿Ok? Esta persona es la víctima. Ah, me dijeron esto. Ah, me hicieron esto. Ah, me fui por esto. Ah, esto. Esa es la persona cizaña. Que vino y parecía que era trigo. Se veía, it looked great. Se veía perfecto o perfecta. Era, you know. Pero no era. Eso es la cizaña. ¿Y cómo tú puedes determinar qué es cizaña y qué es trigo en tu vida? Si no tienes revelación de Dios. Y cuando viene la revelación no la obedeces. Es necesario ser obediente. Sigamos, dice. Y vi un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Esta corona es la que se llama diadema. No es una corona ganada por pelea, por haber luchado y por haber logrado lo que Dios había puesto delante de ti. Una diadema es algo que te ponen para decir que tú eres parte de este reinado. El reinado en este caso, el reinado del enemigo. Dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Y esto suena como la historia de Satanás cuando era un ángel y se lleva a la tercera parte de los ángeles. Y los echa a la tierra. ¿Qué representa esto? Hay gente que tiene oídos, que tiene ojos, que tienen pies, que tienen cabeza. Pero nada de eso lo usan como debe ser usado. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven la verdad que está enfrente suya. Tienen pies, pero caminan para el lado izquierdo o derecho. Y no caminan el camino estrecho. La influencia de este dragón es eso lo que hace. Por eso dice que el dragón se le pone enfrente. El siguiente versículo dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz. Ya luchó, llegó, la náusea, el dolor, el cansancio, los pies hinchados. Lo logró, llegó, está el día. Rompió fuente, está a punto. Y el enemigo se le para enfrente como si fuera el doctor. Y se le para enfrente y la trata de intimidar. O la trata de confundir. Sí, yo soy el doctor. Ven, vamos a coger tu bebé. Vamos. Esto es representativo de lo que le puso, de lo que sucedió con Jesús. Jesús viene, está embarazada a María, nace. Y cuando nace, sucede algo. El rey manda a matar a todos los niños. Lo mismo luego sucede con Moisés. Se mandan a matar a todo el mundo. El enemigo está parado ahí. ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a lograr? Porque apenas suceda, yo lo voy a coger. Yo voy a destruir ese propósito de Dios. Si nos levantáramos de nuestro letargo. Creo que es real. Todos lo vivimos. Todos estamos en la pandemia. Es real. Todos estamos en casa, en Netflix. Viendo shows que nunca antes habíamos visto. Hay jóvenes que comenzaron a ver anime que nunca habían visto anime en su vida. Yo comencé a ver shows de satire. Que a mí eso no me gusta. Pero ahora me digo, oh my God, this is amazing. Porque estamos comenzando, estamos en este letargo. En este calmness. Y que no hacemos nada. Estamos en la casa y no podemos ir a ningún lado. Y comenzamos a hacer cosas que ni siquiera nos gustaban hacer. Y esas cosas nos comienzan a desviar del propósito de Dios. Nos tenemos que levantar de ese letargo. No podemos mirar el propósito de Dios. Y luego la tormenta que viene por haber seguido el propósito de Dios. Y decir, I know, I'm just going to take the easy way out. There is no easy way out. Por cualquier cosa que hagas, siempre va a haber un precio que pagar. Y un precio puede ser muerte y otro puede ser temporal. Amén. Algunos nos decimos, ¿por qué tanta guerra contra mí? ¿Por qué cada vez que trato de hacer algo se me levanta un desastre? Hay un propósito grande sobre tu vida. ¿Por qué cada vez que me siento feliz me cae otra vez la ansiedad como que me pega en la cara? ¿Por qué? ¿Por qué me golpea así? Estaba bien dos segundos. Yo estaba bien. La semana pasada estaba bien. Estaba feliz. Quería ir a la iglesia. Y esta mañana me levanté. Y si me levanto de la cama es un milagro de Dios. Si me baño, Dios mío. ¿Por qué me pega tanto? Si ese eres tú. Yo tengo propósito en Cristo. Dios me embaraza de su visión para mí. No, yo tengo propósito. Yo no soy una persona que camina sin propósito. Yo tengo propósito. El enemigo quiso pausar mi ministerio, pero yo me levanto otra vez. Versículo 5 dice, Ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Hasta, aún después de que ya das a luz, el enemigo igual va a venir contra nosotros. Cuando ya lograste comenzó el ministerio, ya lograste y te casaste con la persona indicada, lograste y te saliste de deuda, lograste y tu hijo comenzó a venir a la iglesia. Y de pronto el otro fin de semana nos vamos por Orlando y apenas lleva una semana de venir a la iglesia. Cuando ya damos a luz al propósito de Dios, viene el enemigo anyway y se lleva al hijo. Y mira que hace Dios. Le arrebataron el hijo al dragón y lo llevaron hasta Dios y su trono. Así es que Dios cuida del propósito de él para nosotros. Versículo 6 dice, Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Casi tres años y medio. La pelea la gana Dios en el espíritu. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Versículo 7 dice, Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón perdió la batalla. Amén. El dragón, el enemigo, lo que el enemigo ha hecho, pierde la batalla contra ti en el nombre de Jesús. Decláralo sobre tu vida. Dice, Y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este dragón, la serpiente antigua llamada diablo o satanás, el que engaña, engaña, confunde al mundo entero, fue lanzada a la tierra junto con todos sus ángeles. Hoy Dios, estoy segura que quiere traer victoria sobre ciertas cosas en nuestra vida. Para algunos de ustedes es simplemente levantarte de la cama. Para algunos de ustedes es simplemente no sentir la embusión, la huracán. Para algunos de ustedes no están embarazados y es simplemente quedar embarazados. Y para esos de ustedes, Dios tiene esa respuesta hoy. Yo tenía tres semanas que no vine el domingo porque estábamos en Tennessee, haciéndolo de las licencias. Y justo antes de venir el domingo le digo, Oh my God, I kind of don't even want to go. Casi que no quiero ni ir. I feel so like enredada. Y entré por la puerta y me paré al lado del sonido y comencé a llorar. Wow, I missed this so much. No las cuatro paredes, no las sillas, la presencia de Dios. I missed it, I missed it so much. Me hacía falta simplemente estar en la presencia de Dios. No es lo mismo verlo de casa. Es bueno verlo de casa para mantenernos safe. Pero hemos puesto maneras de venir y mantenernos safe. El lunes a primera hora entra y regístrate. Lucha por tu lugar aquí porque estar en la presencia de Dios Se lo lleva. Con esto quiero que terminamos. Y podemos ir terminando en victoria. Podemos ir terminando con fuerza. Versículo 10 dice, Dice, Dios ganó la pelea y Dios ganó la pelea y da la promesa. Y te saca del hueco en el que estés. Y te levanta de la cama en la que estés. Versículo 11 dice, Ellos los han vencido por medio de la sangre de Cristo. Cristo solo en el Espíritu será el que gana la victoria por ti hoy, No mañana, No en 10 minutos. Ahora mismo donde tú estés, Levanta tus manos y di Dios, Recibo la victoria en el nombre de Jesús. Recibo la victoria en el nombre de Jesús. Recibo tu victoria y tu libertad en el nombre de Jesús. Sigue, Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Piénsalo. ¿Por qué estamos tan aferrados a nuestros propios sueños? I need to go to this college, otherwise life ends. I have to go, I have to go. Me tengo que ir. Así no sea para UCF, I'm going to go to, ¿Cómo es que se llama? Valencia. Así no sea UCF, It doesn't matter, I'm going to go to Valencia and then I'm going to transfer. Me quiero ir para UF. It doesn't matter, I'm going to go to Santa Fe y después me transfiero. Dios tiene un propósito perfecto. No amemos tanto el propósito que nosotros nos hemos dado, que no ha sido dado por Dios, que ignoramos la muerte que puede traer. 12 dice, Por lo tanto, alégrense. Alégrense ustedes los que vienen en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Esa es la situación actual. El enemigo está loco buscando a quien devorar, porque sabe que el tiempo se le acorta, llega al fin, y aquellos que no pudo confundir, se los puede, se van con Cristo. Y tiene que confundir a cuantas personas pueda confundir, para poder tener alguna satisfacción del desastre que hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!